Hoy vamos a ver los 10 mejores países a los que viajar como mochilero. Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a decir cuáles son desde mi punto de vista los 10 mejores países a los que podemos viajar como mochilero. Es cierto que hay destinos que no van a estar en esta lista que perfectamente podrían aparecer, pero creo que los 10 países que os voy a decir a continuación cumplen a la perfección los 3 requisitos que yo le pongo a un destino para considerarlo como un buen lugar al que como mochilero. En primer lugar que sea un país económico, ya que normalmente los viajes que hacemos como mochileros suelen tener aparejado el que no tenemos un presupuesto demasiado elevado y el visitar un destino que nos va a poder ayudar a ahorrar en cuestiones como el alojamiento, el transporte es fundamental para alargar todo lo posible el viaje y disfrutarlo de la mejor manera. También que sea un destino seguro, para mí la seguridad es fundamental, sobre todo si nos planteamos hacer un viaje en solitario. Y por último y más importante, que sea un destino que tenga cosas que hacer, de nada no sirve viajar a un sitio que sea muy seguro, muy económico, si luego nos vamos a aburrir, no nos va a dar una oferta cultural y de ocio lo suficientemente buena. Así que nada, hecha esta introducción, empezamos. El primer destino que tenía que estar en esta lista es Tailandia, un país que para muchos es la puerta de entrada al sudeste asiático, una de las zonas más populares entre mochileros. Viajar a Tailandia hoy en día desde Europa no es tan caro como antiguamente, podemos encontrar ofertas de vuelos en torno a los 400, 450 euros y de vuelta, y luego una vez que lleguemos al país nos ofrece muchísimas posibilidades. Desde una gran ciudad como Bangkok, en la que vamos a encontrar templos, museos, un montón de ofertas de ocio para salir por la noche, etc. A zonas más montañosas, como puede ser el norte del país, toda la zona de Chiang Mai, de Chiang Rai, el Triángulo de Oro, o si por el contrario queremos disfrutar de un destino más de playa, pues vamos a tener muchísimas opciones, desde Phuket, Cosa Muay, las deslas pipí, en fin. Es un destino increíble para viajar como mochilero, al que podemos ir solos sin ninguna duda, es un país bastante seguro, económico, como os decía antes, y que desde mi punto de vista tenía que estar en esta lista sí o sí. El siguiente país de la lista no está muy lejos de Tailandia, y es Vietnam, otro de los destinos más populares del sudeste asiático. Vietnam es un país muy interesante, que no está, al menos a día de hoy, tan explotado turísticamente, como sí que lo está a lo mejor Tailandia. Hace no mucho tiempo era algo complicado tener el visado turístico de Vietnam, había que tramitarlo con antelación, hoy en día se puede conseguir para la mayoría de nacionalidades en el mismo aeropuerto cuando llegamos. Es un país que es muy económico, de hecho, conozco viajeros que incluso se han comprado una moto y han recorrido el país de norte a sur por poco más de 100 euros. Es un país que nos ofrece dos grandes ciudades, por un lado tenemos Ho Chi Minh, la antigua Saigon, una ciudad más occidentalizada, vamos a decir. Luego tenemos Hanoi, al norte del país, una ciudad en la que todavía se percibe ese ambiente, además de la época comunista. Por el camino tenemos ciudades declaradas patrimonio de la humanidad increíbles, como generalmente Hué, por ejemplo. Es un destino que cuenta con muchísimos lugares, con paisajes naturales muy recomendables, la Bahía de Jalong, todo lo que es la zona del delta del Mekong, en fin, creo que es un país que ofrece muchísimas posibilidades. Es posible que volar a Vietnam sea algo más caro que a Tailandia, pero luego es un destino en el que vamos a ahorrar muchísimo porque el día a día resulta muy económico. Otro destino que tenía que estar en la lista es Turquía, un país a mitad de camino entre Oriente y Occidente, que ya solo por la ciudad de Estambul merece la pena visitar. El conocer la Mezquita Azul, Santa Sofía, toda la zona del Bósforo, el Gran Bazar... Pero es que Turquía tiene muchísimo más. Seguramente la región de Cappadocia sea la más conocida desde el punto de vista turístico, el Parque Nacional de Goreme, etc. Pero nos ofrece desde zonas más turísticas, zonas de playa, como puede ser toda la costa del sur del país, a localidades en la costa norte, mucho menos turística, mucho más auténtica. También nos va a ofrecer zonas de alta montaña, donde poder practicar senderismo, escalada. Es un país que resulta muy económico, tanto a nivel de transportes como de comer en el día a día, gente amable, hospitalaria... Y por lo general un destino bastante seguro. El siguiente destino de la lista es Bosnia, un país que a mí me encanta. Es posiblemente uno de los destinos más infravalorados, desconocidos desde el punto de vista turístico en Europa. Pero que a mí personalmente, como digo, me gusta muchísimo. Es un destino que ofrece una diversidad cultural enorme. Recuerdo una calle en Sarajevo, en la que en poco más de 500 metros nos vamos a encontrar una sinagoga, una mezquita, una iglesia ortodoxa, otra católica. Es un cruce de caminos. Muy interesante. Si venimos desde Europa, llegamos a Bosnia, va a ser la primera puerta de entrada a Oriente, de alguna forma vamos a empezar a ver los primeros minaretes, los primeros bazares. Es un destino seguro, muy económico y que está muy bien comunicado con países de los alrededores, con los que podemos organizar una ruta de un par de semanas y combinar, ya digo, Bosnia con tres, cuatro países más, con Croacia, con Serbia, Albania, Macedonia del Norte, no queda muy lejos. En fin, un destino que os recomiendo. También si queréis visitar, pues un país algo más desconocido y alejado de las rutas tradicionales que nos podemos encontrar en Europa. Otro país que tenía que estar en esta lista es Marruecos, uno de mis destinos favoritos de África, muy económico. Hoy en día, pues podemos valorar a Marruecos desde España por 30, 40 euros y da y vuelta, algunas de sus principales ciudades como Tanger, Marrakech, etc. Y que es un destino que nos ofrece, pues tanto a nivel cultural como a nivel paisajístico, muchísimas opciones. Tenéis que visitar, pues sí o sí, Marrakech, seguramente la ciudad más turística del país, pero tampoco os podéis perder otras como Fes, Meknes, incluso Rabat, también fue una ciudad que me sorprendió bastante para bien. O si vamos al norte del país, pues ciudades como Tanger, Shefshahuen, Esawira, también en la costa atlántica del sur del país. En fin, es un destino que ofrece multitud de opciones. Podemos hacer trekking, visitar poblados bereberes en la montaña, visitar el desierto del Sáhara, una astronomía magnífica. Y ya digo, un país seguro, muy económico, en el que no os vais a aburrir. Tiene muchísimas cosas que hacer. El siguiente país que quieren cubrir en este listado es la India. La India es cierto que no es un destino que recomiende para un primer viaje de mochilero. Recomiendo tener algo de experiencia previa, ya que en muchos sentidos llegar a la India supone un shock desde el punto de vista cultural, de tradiciones, gastronómico, etc. Vamos a necesitar un periodo de adaptación. Pero es un país seguramente de los más interesantes del mundo, desde el punto de vista cultural y de todos los contrastes que nos puede ofrecer. Para volar desde Europa a la India, podemos encontrar vuelos en torno a los 350, 400 euros ida y vuelta. También es un país que es enorme, con lo cual recomiendo que elijáis una zona del país, ya que visitarlo en su totalidad requeriría de varios meses de viaje. Por ejemplo, una buena ruta puede ser toda la zona del Triángulo de Oro. Para un primer viaje a India, visitar Delhi, Haipur, Agra, el Taj Mahal. También podemos hacer un viaje por la zona del Rajasthan, incluso Benarés. La costa suroeste del país, donde está la ciudad de Goa, tiene unas playas magníficas y no están conocidas desde el punto de vista turístico. Y es un país muy económico, en el que perfectamente vamos a poder obtener alojamiento y comer tres veces al día por 10, 12 euros. Los transportes también resultan bastante económicos. Es un destino en el que ya digo que tenéis que tener paciencia, en el que vamos a tener que vivir una etapa de transición para adaptarnos desde el punto de vista cultural. Hay muchísimas diferencias, pero es un destino muy impactante y que no os arrepentiréis de visitar. Otro destino que tenía que estar en este top 10 es Indonesia, un país que ya solo por la isla de Bali podría estar perfectamente en este listado, pero que tiene muchísimo más. Es un país inmenso que nos ofrece muchísimas oportunidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de naturaleza, playas paradisíacas, la isla de Sumatra, la isla de Komodo, templos como el de Borobudur, las islas Gili, todo lo que podemos encontrar, como os comentaba antes, en Bali. Es un destino al que seguramente sea algo más caro volar desde Europa. Los vuelos más económicos los vamos a encontrar en torno a los 750, 800 euros y de vuelta. Pero una vez que llegamos a Indonesia, sobre todo si hacemos un viaje largo, pues vamos a poder ahorrar bastante. La comida es súper económica, los transportes también, incluso podemos encontrar buenas ofertas de vuelos low cost para movernos con el país e incluso visitar otros destinos del sudeste asiático. Y bueno, por lo general es un destino súper recomendable. Posiblemente Yacarta, la capital sea lo menos interesante del país, pero una vez que salimos de Yacarta, ya os digo, es un destino increíble que sin duda os recomiendo visitar. Para visitar el siguiente país de este top 10 nos vamos hasta América y es que el siguiente país del que quería hablaros es Perú. Seguramente el destino mochilero por excelencia de América del Sur. Un país que ciertamente es conocido sobre todo por Machu Picchu, pero que tiene muchísimo más que ofrecer desde el punto de vista de naturaleza, pues toda la zona del Valle del Colca, el lago Titicaca desde el punto de vista cultural, ciudades coloniales como Cusco, Arequipa, incluso Lima, la capital, puede resultar una visita interesante, toda la gastronomía peruana. En fin, es un destino muy económico, también es seguro. Es cierto que en los últimos años se han aumentado los precios, sobre todo para acceder a zonas como Machu Picchu, etc. la afluencia de turismo que ha visitado el país, pero sigue siendo un destino asequible y el que sin duda os recomiendo visitar en cualquier viaje que hagáis por Sudamérica. El siguiente país que quería incluir en este top 10 es China, un destino que desde mi punto de vista está algo infravalorado desde el punto de vista turístico o al menos para hacer viajes como Mochilero. Conozco muy poca gente que haya viajado de esta forma por el país y para mí es un destino que lo tiene todo, tiene los tres requisitos que os comentaba anteriormente. Es un país muy económico, aunque los precios se hayan subido en los últimos años, en comparación a Europa sigue siendo un destino por el que es muy barato viajar. También es un país muy seguro, yo jamás he tenido ningún tipo de sensación de inseguridad, de intento de robo en ninguno de los viajes que he hecho por el país. Y desde el punto de vista cultural, pues, ¿qué os voy a decir? Ciudades como Pekín, con una historia milenaria, la visita de la Gran Muralla. En general, China es uno de los países que tiene más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad del Mundo. Desde el punto de vista paisajístico, nos vamos a encontrar también una diversidad brutal, desde la zona de Los Arrozales, Guilín, la provincia de Yunnan, alta montaña, zonas de desierto, incluso playas. En fin, un país también muy diverso desde el punto de vista cultural. China en muchos aspectos es realmente, pues, prácticamente un continente en sí mismo. Y ya os digo, es un destino que yo recomiendo, sin duda, ir y dedicar al menos un mes para visitar, pues, lo más característico, lo más importante del país. Y por último, cerramos este top 10 volviendo a América. Es que el siguiente destino que quería incluir es Colombia. Otro país que considero infravalorado desde el punto de vista turístico. Es cierto que Colombia, pues, desde los años 80, 90, acarrea esa cierta, pues, mala fama de destino peligroso. Pero, en cuanto a seguridad, es un país que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Hoy en día podemos viajar por Colombia sin ningún tipo de problema. Y es uno de los países que ofrece mayor diversidad cultural del mundo. Ciudades como Bogotá, con el Museo del Oro, Medellín, ciudades coloniales como Cartagena de Indias, visitar Santa Marta, islas paradisíacas, playas increíbles, toda la zona del eje cafetero. En fin, me parece un país súper interesante para visitar. También, pues, se resulta económico si lo comparamos con otros destinos. Y creo que merecidamente tenía que cerrar este top 10. Y ya está, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado algunas ideas para futuros viajes. Ya os toca a vosotros suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y dejadme en comentarios qué países creéis que podrían haber entrado en esta lista o qué destinos son los que más os gustaría visitar en próximos viajes. En fin, os leo muy atentamente y nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.